De las 847 personas que llegaron hasta nuestro estadio municipal, parte importante se fue a sus hogares masticando una triste derrota de Deportes Pintana, la primera de local y del torneo que recién comienza. En un inicio, el panorama era bastante alentador para los dirigidos por Iván Asenjo, ya que recién a los 11 minutos, Camilo Gainza notaba el primer tanto con este remate de derecha, inatajable para Jorge Manduca, traspase del juvenil Benjamín Inostroza. La alegría no duró demasiado en las huestes pintaninas, pues a los 27 minutos, Felipe Venegas marcó el empate tras una gran jugada por el sector derecho de Alfonso Urbina, quien puso en evidencia la débil espalda de la defensa local. Ambos equipos se irían al descanso con el marcador en tablas, dejando abierto el partido para el segundo lapso. Una vez reanudado el encuentro, pudo observarse nuevamente la supremacía de Deportes Pintana, pero fue la visita la que acertó primero. A los 8 minutos, Alan Lute que convirtió el segundo tanto, luego de otra gran jugada de Urbina, quien recuperó el balón tras una mala salida desde el fondo de los pintaninos. 13 minutos después, sería Cristian Lanona Muñoz que embarcaría el tercero, tras aprovechar otro balón mal despejado y batir de globito a un adelantado Leandro Cañete. Con mucho ímpetu, los auriverdes se fueron arriba con todo en busca del descuento, el cual llegaría nuevamente en los pies de Camilo Gainza a 4 minutos del final, luego de una gran jugada iniciada por el mismo en la mitad de la cancha, centro de Matías Muñoz, y el colorín volante aparece por el segundo palo para definir con pierna zurda. Los arcos no volverían a ser batidos, y el 2 a 3 sería el resultado definitivo, con que Deportes Pintana sella su primera derrota del campeonato. El cuerpo técnico del elenco del sur de la capital, se mostró tranquilo y autocrítico tras la caída, y asegura que este partido dejó enseñanzas importantes de cara al futuro. Todos los equipos son muy fuertes en esta división, no te puedes confiar con ninguno, todos están jugando sus chances. Asumimos los errores que cometimos en primer tiempo, defensivamente no estuvimos tan claros como en otros partidos, por ahí también asumimos la culpa como cuerpo técnico, igual de haber hecho algunos cambios en pro, pensando que podía hacerlo mejor, pero va a tomar lección de esto, aprendemos y con las derrotas aprende, hay que corregir solamente. Otro que se refirió al trámite del partido, fue el refuerzo y capitán Pintanino Emilio Hernández. El ex seleccionado nacional reconoció que el equipo jugó de menos a más, pero que esto no alcanzó para quedarse con los puntos. Nunca estuve en nuestro pensamiento perder, sabíamos que era un partido difícil, pero creíamos que lo podíamos sacar adelante y lamentablemente no se pudo. Creo que en el primer tiempo nos jugamos bien, fue un poquito desordenado y por ahí nos pasó la cuenta. Creo que el segundo tiempo mejoramos mucho, sobre todo en la actitud, y pudimos remontar en un momento que futbolísticamente, digo no en goles, pero futbolísticamente pudimos remontar y creo que nos creamos muchas ocasiones de gol. El otrora jugador de Unión Española, Colo Colo y la U, también nos habló sobre su importancia en el plantel como capitán, sobre todo con los más chicos del equipo. Es bastante cómodo, mis compañeros me hacen sentir súper importante, así que estoy muy feliz de estar acá, de representar a mi comuna más que todo, así que, pero la capitanía pasa a segundo plano cuando se pierde, así que, como te digo, lo más importante acá es ganar y lamentablemente no se pudo. El próximo partido de Deportes Pintana está agendado para este sábado a las 17 horas, ante Trasandino en los Andes. Será una gran oportunidad para que los auriverdes no recupere los puntos perdidos en casa y no le permitan a Melipi alejarse en la tabla de posiciones del grupo norte de la segunda división profesional del país.